Bienvenidos a Borja Caponi Academy. Y muchas veces me hago esta pregunta. ¿Queremos a los perros realmente? ¿Se convirtió en un artículo de moda? ¿En un juguete vivo? ¿Por qué todo el mundo comete los mismos errores cuando tenemos un perro? ¿Y por qué son tan pocas las personas que de verdad quieren entender a sus perros como ellos realmente necesitan y poder meterse en su mundo real? ¿Por qué pensamos que es tan fácil tener un perro y que con un par de órdenes ya lo tendremos controlado? ¿Mala información tal vez? Siempre lo mismo en todas partes. Después de tantos años estudiando a los humanos, la respuesta está clara. Sin embargo, la diré al final. Ahora hablemos de perros. Y si os dijese que los perros tienen una mente equivalente a un bebé de 12 meses de vida, está entre las puertas de la conciencia y el instinto primitivo, evidentemente. No pueden razonar los pensamientos abstractos. Los humanos, que no quieran comprender mi estudio de años sin descanso, no están preparados para tener un perro. Siempre se lo tomarán personal y terminarán odiando al perro. Ya sabéis dónde terminará. Lo primero que hay que entender es que los perros viven en otra dimensión. Una dimensión química de condicionantes constantes que le harán actuar de una manera o de otra según el genotipo del carácter que tenga. Y por eso es tan importante entender bien y comprender su lenguaje corporal, que es en lo que ellos se basan. El error común es tomarse personal las acciones de nuestro perro. Por eso entender correctamente la mente de los perros es la clave para poder saber cómo controlarles sin necesidad de utilizar el adiestramiento típico. Además, este es totalmente artificial, ya que en realidad utilizamos la psicología humana para comunicarnos con el perro, siéntate, túmbate, vete a tu sitio, quieto, espera, y un gran etc. Cuando entendemos de verdad la mente del animal, que además es una preciosidad, es cuando verdaderamente disfrutamos de ellos y les hacemos realmente felices. Lo primero, que dejan de tener responsabilidades hacia nosotros. Nunca hay que olvidarse que ellos nacieron centinelas. Lo llevan haciendo miles de años y el instinto, por mucho que digan, en su esencia, es imposible de cambiarlo, por mucho que algunos se empeñen. El adiestramiento natural significa que podemos controlar a los perros desde el punto de vista del perro, exactamente como hacen ellos mismos. Todo se basa en limitaciones y sus variantes, según cada momento de lo que esté ocurriendo, siempre por algo primitivo, evidentemente que no abstracto. Además que los perros se basan, sobre todo, en las frecuencias de nuestro ánimo, si estás agresivo o tímido o simplemente con ganas de jugar. O sea, estados sensibles, que según en qué momento y cómo sea la situación, pueden desencadenar en una pelea. Por su afán natural de tenerlo aquí y ahora. Esto hace que rivalicen por cualquier situación. Ellos no comparten, a no ser que ya no lo quieran, porque ya no hay interés por lo que quieren. Por eso nuestra manera de actuar es la clave, para mantener a los perros sin ganas de dominarnos, para conseguir su objetivo del momento. Siempre algo primitivo. Esto es mío y ahora. Nuestra manera de ser para que nos respeten, como los dueños de las situaciones, tiene que ser un estado tranquilo, con decisión, a veces enérgico, según lo que está ocurriendo, y claramente, si hay motivo de conflicto entre ellos o querer salirse con la suya. Para poder hacerlo bien, evidentemente, hay una técnica para llegar al estado verdadero para ellos. Aquí la aprenderéis muy rápido y divertido, ya que todo forma parte de un teatro. La gente que se lo toma personal sufre, y también sufre el perro, y sufre el humano. La peor parte siempre se la llevará al animal, porque quitárselo del medio es lo más fácil. ¿Cómo llegamos a tener los mal llamados problemas de conducta? Muy fácil. Cuando entendemos el cerebro condicionado primitivo, nos daremos cuenta que fuimos nosotros los que provocamos el comportamiento no deseado de nuestro animal. Si le quieres como humano, sabe que eres débil, y tenderá a tener él la iniciativa. Y si le quieres como un perro, entendiendo a los perros, sabrá que eres fuerte mentalmente. Y que tú llevas la iniciativa siempre. Y así podrá confiar en ti, y su comportamiento será tranquilo y sumiso. Que no un paria, como muchos quieren identificar cuando hablamos de sumisión. Los problemas llegan cuando nuestras frecuencias se desvirtúan, y ellos las interpretan como inestabilidad. Y por eso toman ellos el control, y es cuando nos parece que tienen problemas. Cuando el ser humano es soberbio, orgulloso, narcisista, estúpido, y claramente vago, quitándose el problema del medio, a la primera de cambio. Pues está claro, lo intentará hacer por su cuenta, y no se dejará enseñar. El humano curioso es más inteligente, y por lo tanto, sí se dejará enseñar, disfrutando del aprendido. Es largo y tendido este tema, da para mucho. Y como siempre digo, si quieres a tu perro, aprende lo que piensa, y seréis felices. El perro es el puente para nuestra estabilidad.